Mi nombre es Giovanna. Las expectativas que tengo en cuanto a estas terapias es poder saber el porqué de muchas cosas, liberar situaciones y relajar. Muy bonita y cumplió con todas mis expectativas. Muy mágica, muy bonita, todo ok. Me siento muy contenta. Estas terapias han sido muy bonitas, muy mágicas. Me gustaron todas en realidad. Me gustó la línea de tiempo, de vida y renacer. Me pareció muy bonita. Súper bien, muy atentas, mucha paciencia, muy colaboradoras, todo ok. A uno. Ahora sí estoy lista y preparada para cumplir mis metas y objetivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!